Estoy seguro que te han enseñado que en todo triángulo rectángulo, al bajar la altura hacia la hipotenusa, se cumple que el cuadrado de un cateto es igual al producto de la hipotenusa por la proyección de ese cateto. O sea, A al cuadrado es igual a C por M. Hoy vamos a conocer una forma de argumentar por qué eso es cierto. Fíjate, vamos a utilizar formas muy geométricas el concepto de área. Tenemos aquí un triángulo como ese, un poco más grande para que todo se vea mejor. Sobre este cateto que mide A he construido un cuadrado. Se entiende que el área de ese cuadrado vale A elevado al cuadrado. Sobre la hipotenusa se ha construido un cuadradazo del lado C. Y entonces, prolongando la altura, tenemos acá un rectángulo cuya área vale C por M. Esta área vale entonces C por M. Lo único que tendríamos que hacer es probar que esta área, que vale A al cuadrado, es igual que esta otra, que vale C por M. Y entonces quedaría demostrada esta igualdad. Lo que se puede hacer, lo hago así a grandes trancadas. Ya tú te fijas en los detalles. Es lo siguiente, mira. Tomas este lado del cuadrado grande y lo prolongas hacia arriba. Y entonces tenemos aquí, dentro del triángulo anaranjado, una zona cuyo ancho es el mismo ancho de este rectángulo. O sea, el ancho es M. Trazamos una horizontal y tenemos entonces dos triángulos que tienen como ancho el valor de M. Replicamos esa M hacia la izquierda y trazamos una línea vertical paralela a esta. Y tenemos otra región que tiene el mismo ancho M de aquí. Voy a ponerle ancho M. Y eso habría que repetirlo tantas veces como sea necesario. Al final nos va a sobrar siempre un pedacillo del cuadrado. Y luego solo trasladamos. Esto lo trasladamos hacia abajo. Y llegaría hasta aquí. Esta región aparece por acá. Luego esta la trasladamos hacia abajo y quedaría por acá arriba. Esta región ha sido trasladada hasta aquí. Esto que tiene ancho M puede encajar exactamente aquí. Y encajaría, si tú puedes comprobarlo, exactamente ahí. Y este huequito que queda por cubrir, exactamente, es cubierto por este triangulito que cubre acá. Y así puedes ver que si estos cuatro pedazos forman el cuadrado y esos mismos cuatro pedazos forman este rectángulo, es evidente que las áreas son iguales. O sea que esta área A cuadrado es igual que esta área C por M. Y si A cuadrado es C por M, esa fórmula está comprobada. Siempre que te den una fórmula, busca la manera de argumentar el por qué.